Hola y bienvenidos un día más a este vuestro canal, Marijoses Senderos. Algunos de vosotros me habéis pedido sitios donde poder darse un chapuzón aquí en la región de Murcia sin tener que ir a la costa. Así que aquí os traigo el vídeo. ¡Dentro vídeos! Desde tiempos inmemoriales, los murcianos que somos de interior, no hemos tenido más remedio que ingeniárnoslas para hacer más soportable el intenso calor que cada verano nos acompaña. Sin duda, el río Segura ha sido uno de nuestros aliados, sirviendo de alivio para aquellos que por cualquier razón o causa no han podido desplazarse hasta alguna de nuestras espectaculares playas. Por fortuna, en la región de Murcia podemos contar con bellos rincones idóneos para refrescarse. Rodeados por bosques de ribera que le confieren un carácter natural y sosegado. Hoy te presentamos cinco de esas playas pluviales en las que podrás darte un buen baño y refrescarte sin pisar la costa. Nuestra primera parada nos lleva hasta el río Chicamo, en Abanilla, un paraje natural de gran interés geológico, botánico y faunístico. Aunque posee diferentes zonas ideales para el baño, su mayor atractivo reside en recorrerlo desde su nacimiento hasta su desembocadura. En las pozas del río Chicamo, las más recomendadas para bañarse con niños es en su desembocadura. Para ello es preciso caminar por el margen del río y en ocasiones incluso cruzar de un lado al otro a través de las rocas. Todo una auténtica aventura para hacer en familia por un maravilloso paraje que bien se podría decir que es el mismísimo paraíso. Nuestra segunda parada nos conduce hasta el río Alárabe, en Morataya, una corriente de agua cristalina que atraviesa algunos de los parajes más bellos de la región. La zona perfecta para el baño es junto al camping de La Puerta, que por tener, tiene hasta una zona de picnic para descansar del sol bajo los pinos. Pero si buscas más tranquilidad subiendo el curso del río, hay diferentes pozas como las de Somo Hill, en una zona llena de vegetación. Esta poza contiene agua templada que proviene del interior de la tierra, pudiendo disfrutar de este original lugar en una poza natural y cristalina. Para nuestro tercer chapuzón nos vamos de nuevo hasta el término municipal de Morataya. Allí nos encontramos con otra zona apropiada para el baño, un peculiar enclave en el que el paso del tiempo y la acción del agua han ido creando formas distintas y singulares. Os hablo del Estrecho de Volvonegro. Sus aguas proceden de la unión de los ríos Al-Árabe y Benamod, formando el río Morataya con un paraje espectacular por sus verticales rocas donde podrás encontrar unas pozas ideales para el baño. Este paisaje se ha ido formando durante los últimos 12 millones de años por la fuerza de la erosión del agua y el viento, haciendo de este paraje un increíble cañón con formas caprichosas, casi mágicas. Conforme avanzamos por esta ruta, el río se va volviendo más salvaje y ruidoso. Los saltos de agua se vuelven más numerosos, de mayor altura y belleza. Nuestra cuarta propuesta nos lleva hasta el río Luchena, afluente del río Guadalentín, que nace en Sierra Culebrina, junto al Parque Natural de Sierra María Los Vélez. El agua de Luchena brota por este hermoso paraje, por un acuífero que se encuentra justo debajo de este barranco, conocido como acuífero Périca y Luchena. Al brotar el agua, forma unas pequeñas charcas con escasa profundidad y de forma ovalada, parecidas a grandes ojos. De ahí el nombre de este paraje, Los Ojos del Luchena. Este lugar es ideal para el verano, pudiéndonos refrescar y conocer todo este entorno, bajo la atenta mirada de buitres y cabras montesas, por un ensordecedor silencio. Y la última poza nos lleva hasta Mula, una emulsión de agua que surge de la tierra, aumentando su caudal a lo largo de su recorrido, formando diferentes pozas naturales aptas para el baño. Os hablo de Fuente Caputa, uno de los espacios naturales más desconocidos de la región murciana. Visitar este lugar es sumergirse en un paraje de lo más curioso, pero sobre todo bonito, repleto de bosques de pinares y paredes verticales calizas. Estas piscinas naturales se encuentran a diferentes alturas, formando pequeños saltos y cascadas debido a su desnivel. En medio de este rincón de naturaleza, encontramos el Acueducto Perea, de un tamaño considerable. Sin duda, un paraje de gran interés paisajístico y medioambiental. Así que ya sabes, si eres de esas personas que le viene bien desconectar y sentirse libre en contacto con la naturaleza, no puedes perderte estas rutas para hacer una escapada y perderte encontrándote a ti mismo. Todo una alternativa de ocio para esos días de calor, si te apetece la tranquilidad sin renunciar a un buen chapuzón, solo con amigos o en familia. Si quieres huir de la arena y las sombrillas de la playa, tienes diferentes parajes naturales con piscinas de agua dulce, ríos y pozas en el interior de la región murciana. Anímate a descubrir zonas en plena naturaleza donde pasar un buen rato. Una actividad perfecta para los amantes de la naturaleza. En este vídeo hemos hecho una selección de pozas, piscinas naturales y ríos de esta región. En el próximo vídeo os invito a que conozcáis más de estos parajes salpicados por el agua. En la descripción del vídeo os dejo a los 5 vídeos completos de cada paraje, explicando cómo llegar, así como la distancia que tendremos que recorrer en cada ruta. Una recomendación es que llevéis escarpines para poder andar por encima de las rocas y evitar exponerte al sol en las horas del mediodía. Pero sobre todo, mucha protección solar. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle al like, a la campanita. Suscríbete que es totalmente gratuito. Y si lo deseas, déjanos tu comentario en la cajita de comentarios. Muchas gracias por vernos y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!